Cualquier caso no sería ni la primera ni la última, estoy seguro, ocasión de que se hable o se articule o se diga respecto de algún atentado a mi vida, pero lo que básicamente buscan los criminales es que la autoridad se detenga. El director de la revista MX, Ignacio Rodríguez, publicó un reportaje sobre la compra de un nuevo avión para la presidencia de México y comentó que esta amenaza a Calderón abre la puerta a relacionarla con las trágicas muertes en aeronaves de dos secretarios de gobernación. Juan Camilo Muriño y Francisco Blake Mora fueron resultados de accidentes o en realidad fue una amenaza cumplida. Creo que queda esa duda. El gobierno de México dio a conocer la intención de comprar una nueva aeronave para los viajes del presidente. La polémica recae en su valor. Es casi tres veces el Air Force One de Estados Unidos, 757 millones de dólares. Por obvias razones vinculada a la seguridad nacional de nuestro país, de que se ha hecho conforme al presupuesto de egresos así autorizado. La revista MX habla de un gasto desmedido. El más caro del mundo sería un nuevo modelo de Boeing 187 y se estrenaría en el año 2015. ¿Para qué queremos el último estado de la vanguardia aeronáutica? Si puede haber compras muchísimo más sensatas, más acorde con la situación y con la realidad económica del país. El cártel de Sinaloa que dirige Joaquín y Chapo Guzmán es la única organización criminal señalada tanto por el gobierno de Estados Unidos como por México de intentar asesinar al presidente Felipe Calderón en la Ciudad de México.